¡Ah! ¡Si es que Sportacus quiere problemas! ¡Le daré problemas con cuatro patas, una cola y enormes y filudos dientes! Crearé a un perro robot realmente malvado que atacará cuando escuche la palabra problema. Ah, sí. ¡Ah! Mmm! ¡Ay! ¡Oh! ¡Hm! ¡Nananananana! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Oh! ¡Ah! Eres un perrito bueno. No. ¡Eres un perro malo! ¡Ah! Ahora, activar el sensor y... Uno, dos, tres... ¡Problema! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Basta! Lindo... ...perrito. ¡Activado! ¡Ah! Este será un magnífico día junto a mi querido y leal amigo Canino. Causaremos una histeria colectiva en LazyTown. ¿No es verdad, mi querido amiguito? ¡Ja, ja, 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 ja! Es un amigo sin igual. ¡Es tan bueno haciendo el mal! Mi gran perruno amigo es... ¡Zapatos siempre! ¡Tierra a morder! ¿Qué? A un parque le gusta ir... ...mordiendo a todos sin parar. ¡Ladra, rasguña, huele, muerde! ¡Muestra tus dientes y ataca ya! ¡Un gran robot sapo eso es! ¡A quién tan malo no puede haber! ¡Le encanta hoyar! ¡Qué gran gruñón! ¡Vamos a jugar! ¡A esos niños yo voy a espantar! Sus colmillos son brillantes y los niños gritan ¡Qué horror! ¡Callejero y rudo es! ¡Valiente y peludo peleador! ¡Me libraré de Sportacus! ¡Yo y mi perro tan bribón! ¡Con mi planta tan excepcional! ¡De la ciudad lo espantaré por siempre! ¡Su suave pelo acariciaré! ¡Y su botón activaré! ¡Le encanta huyar! ¡Qué gran gruñón! ¡Vamos a jugar! ¡A esos niños yo voy a espantar! ¡Una más! ¡Le encanta huyar! ¡Qué gran bribón! ¡Vamos a jugar! ¡Y a esos niños yo voy a espantar! Aquí tienes Está bien Solo relájate, Sportacus Está bien ¡¿Listo?! ¡¿Listo?! ¡Es buena! ¿De verdad te gusta? ¿Qué? ¡Sí, es buena! ¿Qué esperabas? ¡Es mi propia mezcla! ¡Ja! Tiene algo de bajos y también agudos y otro poco más de bajos ¡Sí! ¡Lo hice sin ningún problema! ¡Problema! 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 ¡Soy Sportacus! ¡Me gustan los problemas de la gente! ¡Problema! ¡Aj! ¡Problema! ¡Ah! Buen perrito. Digo, malvado perro. ¡Tarán! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bien! Atentos, LazyTown. Aquí está Sporta Stephanie. Lindo traje. ¡Sí! ¡Es fantástico! Gracias, chicos. ¿A quién salvarás primero, Sporta Rosa? ¿A mí? A quien quiera que necesite ayuda. ¡Ah! 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 ¡Ese gatito se cayó en los arbustos! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡No te preocupes, gatito! ¡Yo te salvaré! ¡Buen movimiento! ¡Ah! ¡Ya estás a salvo, gatito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo, Stephanie! ¡Eres una gran héroe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Acabas de salvar al plumero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es un comienzo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás segura de que no deberíamos llamar a Sportacusa? Digo, solo por si acaso. ¡No! Debe disfrutar sus vacaciones sea como sea. ¡Oh! No creo que algo malo pase hoy. ¿Tú no tendrás que salvar a alguien de verdad? ¿Salvar de verdad? ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Dónde está Sportacuco? ¿Sportacuco? ¿Sportacuco? Digo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¿Cómo sea? ¿Te refieres a Sportacus? Lo he buscado por todas partes. Pero no está aquí. Está de vacaciones. ¿Vacaciones? ¡No puedo creerlo! Nunca hay un superhéroe cerca cuando se necesita. ¡Sí lo hay! ¡Tantararán! ¡Yo! ¿Tú? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es tan gracioso? ¡Soy Sporta Stephanie! Estoy reemplazando a Sportacus solo por si hay problemas. ¡Oh, ah, 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 ah! ¡Tooo, ah, 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 ah! ¡Cómo sait que Pinky pudiera correr tan rápido! ¡Oh,Arre! ¡ масcc stone! ¡No! ¡Sc thrownco ¡ あ! ¡Corre! ¡No sabía que Pinky diría cobre tan rápido! ¡Yo tampoco! ¡Oh, ah, ah, ah! ¡Eh, ah, ah, ah! ¡¡¡Uh!! ¡Ahora debo felicitarme yo mismo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Creo que me iré a tomar un helado de barquillo. Lo haré, sin el menor dilema. Dije dilema. No problema. ¿Ah? ¡Ay, dije problema! ¡Ay, dije problema! ¡Estoy en problemas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Es donde te conviene! ¡Todo por culpa de Sportacus! ¡Espero que esté pasando unas horribles vacaciones! ¡Ahí va de nuevo! ¡Corre, corre! ¡Nueve mil novecientos noventa y nueve y... ¡Son diez mil! Gran música para ejercitar. Pero estoy de vacaciones. Debo relajarme. Les prometí a los niños... ...descansar. No puedo. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡No! ¡No lo vete! ¡No lo vete! ¡Bestia salvaje! ¡No lo vete! ¡Debí hacerme un sándwich antes de hacerte a ti! ¡Sí! ¡Vete! 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 ¡Miren! ¡El perro tiene a Robin Rotten atrapado arriba en el cartel! ¡Está en un gran problema! ¿Qué hacemos? ¿Ahora podré bajar? ¡Ahora sí que estamos sin problemas! Es esa palabra la que vuelve loco a ese perro. ¡A la casa del árbol! ¡Vamos, chicos! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Ese perro no es mío! ¡Vamos, Ziggy! ¡Vamos! ¡Suba la escalera! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Dricy, vamos! ¡Ayúdame! ¡Ah, bien! ¡Ya estamos! ¡A la casa del barrio! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Pero malvado! ¡Pero malvado! ¡Pero malvado! ¡Tengo que hacer algo! Muy bien Eso estuvo cerca ¿Pero qué voy a hacer? Estoy atrapado No puedo bajarme Oh no Quedaré atrapado aquí por siempre Mis pies nunca pisarán el suelo de nuevo Los pájaros harán nidos en mi cabeza Y los niños pasarán Pasarán y dirán ¡Mira! ¡Ahí está el tipo del cartel! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Estefany! ¡Ayúdanos! ¿Qué está sucediendo? ¡Ayuda! Será mejor que vaya a ver ¿Qué pasa? ¡Portacus! ¡Hay un perro salvaje suelto! Toma, tu cristal, rápido ¡Guau! Todo el mundo está... No digas esa palabra ¿Por qué no? Hará que el perro te ataque Bien, se acabaron las vacaciones ¿Estás lista? ¡Adelante! Estoy listo, Stephanie ¡Vamos, corre! ¡Vamos! ¡Con cuidado, Stephanie! ¡Ah! ¡Estefany, tú salvas a los niños y yo rescato a Robby! ¡Entendido! ¡Vamos, Stephanie! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Puedes! ¡Cuidado! ¡Ayúdanos! ¡Ya casi llegas! ¡Bien! ¡Ayuda! Robby ¡Estoy salvado! ¡Sí, es por ti, Stephanie! ¡No puedo mirar! ¡Abra, Stephanie! ¡Ah! ¡Stefany! ¿Qué haremos? ¡Trixie! ¿Sí? ¡Ponme el gancho! ¡No hay problema! ¡Quiero bajar! ¿Quieres? ¡Voy a bajar! ¡Sí! ¡Cuidado, Stephanie! ¡Este perro te comerá vivo! ¡Con cuidado! ¡Bájame! ¡Está bien! ¡Sí, sí! ¡Necesitas ayuda! ¡Arriba! ¡Stefany! ¡Fútbol! ¡Ahora abajo! ¡Lo logró, chicos! ¡Sí! ¡Muy bien, Stephanie! ¡Lo logré! ¡Bien hecho, Sport, Stephanie! ¡Sí! ¡Muy bien, Stephanie! ¡Ahora voy a bajar! ¡Ahora él no podrá bajar! ¡Oh! ¡Sportacus! ¡Robbie, déjame bajar! ¡Ah! ¡Robbie! ¡Sí! ¡Lo lograste, Stephanie! ¡Ah! ¡Me has salvado, Sporta! ¡Estefany! ¡Debo reconocerlo, Pinky! ¡Fuiste una héroe! ¡Bueno, me ayudaron un poco! ¡Sportacus! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Creo que Stephanie ganó el juego del balón! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Oh, Sportacus! ¡Lamento haber arruinado tus vacaciones! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Salvar a la gente son las mejores vacaciones que hay! ¡Sí! ¡Sí! Es para ti, pero después de hoy, creo que seré yo quien necesito unas vacaciones. ¡Bing, bang, diga, diga, dam! Es lo que yo canto cuando bailo, 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 bailo. ¡Bing, bang, diga, diga, dam! No tiene sentido, ¿qué más da? ¡Bing, bang, 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 bang! Vamos a bailar saltando, es divertido bailar así. Ahora vete, salta así, una vuelta y aplaudimos juntos. ¡Juntos! 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 A girar, das la vuelta y bailas sin parar Un, dos, otra vez, das la vuelta y aplaudimos juntos Un, dos, a girar, das la vuelta y bailas sin parar Querido diario, hoy fue un gran día ¡Hey! Son las 8.08, hora de dormir Tengo que ir a la cama ¡Cama! Un buen descanso me dará la energía que necesito para mañana Espero que estés cómodo ¡Ah! 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 ¿Sí? ¿Bien? ¡Sí! ¡Viva el surf! ¡Guau! ¡Miren esas olas! ¡Sí que son grandes! ¡Hola, niños! ¡Sportacus! ¿Qué hacen? Nada. Sí, y estamos disfrutando cada segundo. ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? Está caluroso. Sí. No estoy computando. ¡Sportacus! ¿No vas a hacer nada... ¿Activo? No. ¡Pero Sportacus! ¿Qué es lo que sucede? ¡Los engañé! Solo bromeaba. ¿Me prestan esto? ¡Juguemos Boomerang! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Bien! ¡Síganme! ¡Excelente! ¡Ahí va! ¿Es esto lo que quería hacer? ¡Ajá! ¡Toma, inténtalo! ¡Lázalo! ¿Qué sucede con ellos? ¡Nunca me hacen caso a mí! ¡Sólo escuchan a ese fanfarrón de traje azul! ¡Ajá! ¡Ajá! Apuesto que es... ¡El bigote! ¡Debo hacer que me escuchen... ¡A mí! ¡Ajá! ¡Perfecto! Ahora, ¿qué tipo de cosas hace ese frijol saltarín superactivo? ¡Ajá! ¿Alguien necesita ayuda? ¡Ah! ¡La pose! ¡El dedo! ¡El movimiento! ¡Ah! 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 ¡No puedo correr! ¡Ah! ¡Y recuerde bien, Milford! ¡No corte mucho en la punta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Casi me corto la nariz con esto! ¿Mío? ¡Oh! ¡Eso es mío! ¡Oh! ¡Eso es definitivamente mío! ¡Oh! ¡Esta reja es mía! ¡Mmm! ¡Hola, señorita Bessie! ¡Está durmiendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh, vaya! ¡Qué abeja tan enorme! ¡Ey! ¿Qué hace esto aquí? ¡Esto es mío! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡Pero puede que sea de mi papá! ¡Ay! ¡Oh! ¡Fuera de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Oh! ¡Mejor me voy! ¡Ahora! ¿Dónde está la escalera? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayúdeme, señorita Bessie! ¡Por supuesto que me está ayudando, Milford! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Guau! ¡Gran atrapada, Sportacus! Alguien está en problemas. Ah... Sigan jugando, niños. Ya regreso. ¡Escalera! ¡Ah! ¡Perfecto! Sabía que ese payaso tendría que irse para salvar a alguien. Hacia algún lugar. ¡En algún momento! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien, Ziggy! ¡Oh, sí! ¡Buena atrapada! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muchas alegres! ¡Oh! ¡Allá va! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Guau! Cuando dices ya regreso, es realmente así. ¡Sí! ¡Oh, sí, 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 pequeña! ¿Estás bien, Sportacus? ¿Qué? Tu voz suena algo extraña. ¡Oh! ¡Ebola! ¡Sportacus! ¡Sportacus! ¿Qué sucedió? ¡Fallaste! ¡Sí! ¿Se supone que debo atraparlo? Sí, con tus manos. ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Está sudado! ¡Ayuda, señorita Bessie! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Hay alguien ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Sí! ¡Fallaste otra vez! ¡Oh! 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 ¡Espórtacus! ¡No! ¡Fallaste otra vez! ¡No, Espórtacus! ¡Basta! ¡Basta! ¡Suficiente! ¡Se acabó el juego! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahora quiero que ustedes me escuchen a mí! ¿Bien? ¿Lo harán? Sí, Sportacus. Siempre te escuchamos. ¡Claro que sí! Y nunca olviden... Lo que voy a decirles. Lo primero que quiero que escuchen es que necesitamos... ¡Goma de mascar! ¿Goma de mascar? ¿Goma de mascar? ¡Sí! ¡Se hace bien! ¡Sí! ¡Les ayuda a fortalecer la mandíbula! ¡Sigue con mi computadora! ¡Estás bromeando! ¡Dido dado! ¡Están equivocados! ¡Equivocado! ¡Equivocado! ¡Sí! ¡Necesitamos goma de mascar! ¿Alguien necesita ayuda? ¡Sí! ¡Sportacus! ¿Qué haces allá abajo? ¡Pequeño descanso! Querido diario, Sportacus no se comporta en forma normal, pero temo decir cualquier cosa. ¿Qué tal si se ríen de mí? Gracias, Sportacus. De nada, alcalde. ¡Oh! ¿Estás tomando un descanso, Milford? Oh, no, 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 no. Para nada. Debes ayudarme, Sportacus. Simplemente no puedo decirle que no y hay demasiadas cosas que debo hacer. ¡Seguro! ¿Por qué no jugamos basquetbol? ¡Sí! ¡Juguemos! ¡Basquetbol! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mudé! ¡Oh! 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 ¡Mis dedos! ¡Qué dolor! ¡Mis dedos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alguien está en problemas! ¡Sí! ¡Chicos, diviértanse! ¡Ya vuelvo! ¡Sí, está bien! ¡Sí! 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 ¡Alcalde! ¿Cómo va todo? Esto es inútil. ¡Por aquí, Stephanie! ¡Por acá, por acá! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Ahora debo darle algo sano de comer a los niños! ¡Escalera! ¡Yo sí! ¡Me siento muy bien! ¡Bing, bing, bing! ¡Y comenzaré! ¡Saltar! ¡Izquierda, derecha! ¡Para ser mejor! ¡Por aquí, Stephanie! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! Sigue el ritmo y muévete, corriendo como un tren. ¡Sí! Como un huracán, serás. ¡Y horas, ven, ven! ¡Suscríbete! ¡Nadie se duerme en Lazy Town! ¡Hey, hey! ¡Cantemos juntos! ¡Todos para arriba en Lazy Town! ¡Bien, niña! ¡Los huérdate! ¡Wow! ¡Sí! ¡Bien! Sigue el ritmo y muévete, demuestra que lo harás, y la estrella tú serás. ¡Y horas, ven, ven! ¡Sigamos juntos! ¡Nadie se duerme en Lazy Town! ¡Hey, hey! ¡Cantemos juntos! ¡Todos para arriba en Lazy Town! ¡Bien, ven! ¡Sigamos juntos! ¡Nadie se duerme en Lazy Town! ¡Hey, hey! ¡Cantemos juntos! ¡Todos para arriba en Lazy Town! ¡Nadie se duerme en Lazy Town! ¡Todos para arriba en Lazy Town! ¡¿Quieren escucharme?! ¿A mí? Bueno, traje algunos bocadillos para todos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí tienen! ¡Comida sana! ¡Wow! ¡Sí! ¡Esto es fantástico! ¡Sportacus! ¡No digas nada! ¡Me muero por comer todo esto! ¡Sí, yo también quiero comer! ¡Sí, no, olvídalo! ¡Ja, ja, ja! ¿Una patata? ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Buen trabajo, Milford! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Vaya, tengo la impresión de que la reja está terminada! ¡Oh! ¡Oh! Pero, ¿qué pasó aquí? Ah, nos comimos todo lo que trajiste. ¿No lo recuerdas? ¿Que yo traje? ¡Sí! ¡Tú lo trajiste! Pero, ¡yo traje fruta! No, no, nada más, por favor, no. No podría comer nada más. ¡Ah! Ellos no lo están escuchando porque ahora me escuchan a mí. Yo no les traje comida chatarra. ¿Qué está sucediendo? Hola, tío Milford. ¡Oh, hola, Stephanie! No te ves muy contenta. ¿Puedo hablar contigo? Oh, por supuesto. Soy todo oídos. Bueno, en realidad solo tengo dos. Pero, tú entiendes lo que digo. Bueno, verás. Yo quería jugar Boomerang y nadie más quería. Entonces, no dije nada. Luego llegó Sportacus y les dijo que jugáramos Boomerang. Pero luego se fue. Y cuando regresó, actuaba en forma muy rara. Su voz sonaba extraña y se veía diferente. Luego nos trajo a todos comida chatarra. Pero tampoco dije nada porque realmente todos querían comer comida chatarra. Y ahora no sé qué hacer. Oh, querida. ¿Y no dijiste nada? No. No pude. Oh, Stephanie. A veces es necesario hablar. Incluso cuando nadie quiere escucharte. Si no lo haces, no serás honesta contigo misma. ¿Verdad? Gracias, tío Milford. Siempre dices lo correcto. ¿Tú crees? Oh, Milford. Oh, sí, sí, sí. Oh, Dios mío. Ahí voy, señorita Bessie. Quizás tú también deberías tratar de hablar. Vengo, señorita Bessie. Siga trabajando. Ahí voy. Mi vestido, mi vestido, mi refresco. ¡Milford! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Pero qué? ¡Esto es inconcebible! ¿Una no puede descansar en ningún momento? Señorita Bessie. ¡Oh, rayos! ¿Pero qué hice? Parece que mi trabajo recién comienza. Y parece que mi trabajo aquí ha terminado. Soy Sportacus. No, yo soy Sportacus. No, yo soy Sportacus. Yo también. ¿Qué sucede allá? ¡Oh, dos Sportacus! ¿Quién es el verdadero Sportacus? Yo soy el verdadero. Yo, soy yo. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Sal de aquí! ¡Yo! ¡Hola! ¡Ven el bigote! ¡Ya sé! Sportacus hace unos movimientos increíbles. ¿Por qué no hacen algo? ¿Algo como esto? ¡Guau! ¡Ahora tú! ¡Pero con todo gusto! ¡Incluso puedo hacerlo más rápido! ¡Ajá! ¿Quieren verlo de nuevo? Pero no vi nada. ¡Eso es porque parpadeaste! ¡No deberías haber parpadeado! Soy demasiado rápido. Hay una sola forma de resolver esto. Tendremos que quedarnos con los dos. Nunca estarán de sobra los Sportacus. Pero siempre hay una salida. Hagamos una carrera. Sportacus es el corredor más rápido que existe. ¡Ajá! Y entonces, el perdedor tendrá que abandonar esta ciudad para siempre. Es solo una idea. ¡Estoy de acuerdo! ¡Sí! ¡Muy bien! Sportacus... Sportacus, el que toque la campana primero gana. Ahora... Ahora... ¡Esto es mío! Sí, sí, por supuesto. Ahora, a la cuenta de tres. ¿Todos listos? ¿Qué es todo este alboroto? Uno... Dos... Y... ¡Tres! ¡Vamos, vamos, Sportacus! ¡Vamos, Sportacus! ¡Vamos, Sportacus! ¡Vamos, Sportacus! ¡Vamos, Sportacus! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Stephanie? ¡Basquetbol! 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 ¡La tengo! ¡Ay! ¡Ay, uy! ¡Ah! ¡Soy el ganador! ¡Sí! ¡El verdadero Sportacus! ¡Espartacus! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡La partimos! ¡Miren! ¡Se cayó! ¿Será él? ¡Soy el número uno! ¡No puedo creerlo! ¡Soy Sportacus! ¡Soy el único! ¡Soy yo! ¡Soy Sportacus! ¡El único! ¡Por supuesto, Stephanie! ¡Silencio, silencio todos! ¡Te declaro como el verdadero Sportacus! ¡Así será! Y tú, por ser un gran farsante, quedas desterrado de Lazy Town para siempre. ¡Oh, pero no puede! ¡Yo soy...! ¿Acaso quieren que me vaya? Bueno, sí. Tú no eres el verdadero Sportacus. Bueno, si quieren que me vaya... ¡Esperen! ¿Qué? Esto no es justo. Yo tengo que hablar. Él no puede ser el verdadero Sportacus. ¡Pero él ganó la carrera! Sí, limpiamente. Sí, sí. Pero no se detuvo. Para salvar a la señorita Bessie. ¿Qué? Solo el verdadero Sportacus abandonaría una competencia por salvar a alguien. Sí. Quiero decir, debe hacerlo. O no sería Sportacus. Sí. Escúchame, pequeñita. Yo gané. Fin de la historia. Hora de irse. Au revoir. Adiós. Chao. ¡No! ¡Es hora de que tú te vayas! ¡Sí! ¡Qué culo! ¡Robbie! ¡Robbie Rotten! ¡Era Robbie Rotten! Sabía que tú eras el verdadero. Sí. Yo también. Me alegro de que hablaras. Solo dejé que hablara mi corazón. Eso siempre es bueno. Milford, solo quería agradecerle por ayudarme a arreglar el jardín. Usted es el hombre más amable, gentil y adorable de todo el mundo, Milford. Se merece un pequeño beso. ¡Música! Pink, pan, tiga, tira, tira. Es lo que yo canto cuando bailo, bailo. Bailo. Pink, pan, tiga, tira, tira. No tiene sentido. ¿Qué más da? ¡Los. Vamos a bailar saltando. Es divertido bailar así. Ahora ven, ven, salta así Una vuelta y aplaudimos Un, dos, sí Un, dos, a girar Das la vuelta y baila sin parar Un, dos, a girar